La gente está con los horarios cambiados con la cuarentena, ¿viste? Sí, sí, pero además... Viven más la noche, menos el día. Pero además, Natalie, los artistas, esto tal vez es un pensamiento mío, no es así, pero los artistas se la pasan componiendo que la guitarra, que esto, que estás con cosas nuevas y se te va el horario, ¿o no, Natalie? Es que totalmente, como decía Nicole también ahí, o sea, es algo muy raro para todos. Ustedes tienen la posibilidad y la suerte de estar trabajando y algunos otros también, pero es muy extraño, es un experimento raro, o sea, nadie está acostumbrado a estar encerrado, es difícil, obvio que todo te afecta, como no sabemos, y en días, 80, 70, 30, te deprimís, estás sola, hay mucha gente que está sola, sola de verdad, y es difícil. Natalie, perdón, no puedo dejar de detenerme en el detalle de tu gatito negro que amo los gatos negros, ¿es adoptado? Tengo dos gatos negros adoptados. Ay, amo, amo. Qué lindo. Qué genial. O sea, fui a adoptar uno, fui a adoptar a la hermana, y cuando me estaba yendo me dio mucha pena volador que quedaba solito. El que dejás solito sin casa, claro, una genia. Nati. Sí, pero yo a los dos.